Entonces, pensad que, vamos a ver, el formato APS, el APS-C, se habla que es el formato de aficionado. Yo lo único que considero, desde mi punto de vista, que es de aficionado, porque realmente las marcas no se preocupan en hacer cuerpos de cámara, digamos, con la robustez necesaria o suficiente, porque el formato APS-C ha conseguido ya unos niveles de calidad muy altos, muy altos. No vamos a hablar ya de ciertas pretensiones, porque, claro, hay que pensar en las pretensiones de quien hace fotografías y quien hace fotografías. ¿Y a qué me refiero con este énfasis? Vamos a ver, como bien dijo antes José, tenemos que saber a dónde va destinada nuestra fotografía. Yo, está claro que si una agencia no me va a permitir nada más que un mínimo de peso o de tamaño de una imagen, pues está claro que o me compro ese equipo o no voy a tener acceso a esa agencia. Pero es que ahora resulta que yo no voy a ir nunca a una agencia y ahora resulta que mi trabajo, como mucho, se va a imprimir en un catálogo y se va a imprimir a un formato, por si quieres, vamos a ponerlo lo más grande, un A3, o sea, un 30x40. 30x40 de un APS-C con una buena óptica de hoy, perdonad, da una vez impreso cuatro veces más. Entonces, el APS-C es un formato que da una excelentísima calidad. Nosotros vamos muy deprisa, tan deprisa que no sabemos ni a la velocidad que vamos, ni idea. Yo he trabajado la fotografía industrial y publicitaria con placas hasta 20x25. Yo he positivado, esto no es tirarme flores, es para justificar una cosa. Yo he positivado de negativos de 13x18, hacer ampliaciones para exposiciones, todo de encargo, por supuesto, y sé lo que rinde una diapositiva, sé lo que rinde un negativo y sé muchas cosas porque han pasado por mis manos. Señores, un APS-C, y señoras, un APS-C da más calidad y posibilidades que un 9-12, daban antes. Lo siento por quien piense en la fotografía química, pero lo siento. Lo siento porque yo era un amante de la fotografía tradicional, porque esa es la que me he criado, pero he sucumbido. O sea, el rango dinámico, la capacidad, la definición y todo, está a la altura. Un APS-C prácticamente, venga, un 9-12 no, pero un 6-7, un 6-8 sí. Es que queremos más aún. Es que, ¿qué queremos? O sea, con una buena óptica. Ahora, eso sí, si la ponemos en el monitor, que es capaz de ampliar y dar una ampliación, pues, como las comparativas son odiosas, pues está claro. No es lo mismo una diapositiva de paso universal, de 35 milímetros, que una diapositiva de 6x6. Y la diapositiva, en su momento, de 6x6, era lo más ínfimo que no utilizábamos, porque eso no valía para nada. Utilizábamos diapositivas de 13x18. Hombre, claro. Pero es que la de 13x18 estaba muy limitada cuando veías una diapositiva de 20x25. O sea, las comparaciones son odiosas. Lo que tenemos que saber es dónde tenemos que detenernos. Perdonar el inciso. Bien, entonces, ¿ya ha visto el tema este de los círculos de confusión? Sí, claro. Es decir, hemos entendido que si cogemos un objetivo full frame, que va a resolver 0,030 milímetros, el punto va a medir 0,030 milímetros, lo ponemos en una cámara APS-C, no nos va a dar un buen rendimiento. Va a generar un punto más grande de lo que es capaz de resolver el sensor. No quiere decir que no vaya a dar un buen rendimiento, por favor. O sea, el rendimiento va a ser el rendimiento excelente de una buena lente. Estoy intentando justificar que un objetivo que está construido para un APS-C ya tiene una construcción que está pensada para ese formato. Vamos a ver, la calidad óptica de un buen objetivo no vamos a ponerla en duda ni vamos a ver. Y estamos hablando de un concepto, es que nuestro ojo hasta dónde nos creemos que llega. O sea, estamos hablando de un concepto de números, pero nuestro ojo no llega ahí. Nuestro ojo va a llegar cuando la óptica sea mala, y ahora veremos por qué, y nuestro ojo va a llegar cuando no hayamos enfocado bien, cuando hayamos trepitado, pero nuestro ojo no va a llegar a esos límites, que son límites que se miden con maquinitas. Sí, mi reflexión es que si hemos comprado objetivos de 35 milímetros para acabar en una full frame, cuanto más corto hagamos el proceso de cambio, mejor. Es decir, estamos utilizando un objetivo que no está maximizado para ese sensor. Está generando unos puntos más grandes de lo que el sensor podría resolver. Fijaos si serán malos los 10-22 milímetros para que un 17-40 puesto en una PSC se vea, se vea. Mejor calidad de acabado, mejor resolución, mejor nitidez que un 10-22 que está construido para una PSC. Sí, es que la relación... Vamos a ver, todo esto que estamos diciendo es precisamente porque la relación está en función de la diagonal del formato. O sea, el tamaño de ese punto se calcula en función de la diagonal del formato. Entonces, claro, no es que un objetivo que está construido pensando en una diagonal de 43 milímetros y pico, 45, pensando en esto... No es que no vaya a dar la calidad, claro que da la calidad. Va a dar que cuando nosotros tengamos que conseguir una nitidez fuera de lo que es el campo enfocado, esos puntos ya son muchísimo más grandes, muchísimo, una parte proporcional más grande que lo que lo haría uno específico para la PSC. Pero también insisto, estamos hablando de una teoría, una práctica, pero que estoy convencido de que nadie de lo que estamos aquí vamos a poder diferenciarlo. No podemos decir que esa lente... O sea, una lente cuando no da una calidad buena no es por esto. No es por esto. Esto es unas fórmulas matemáticas que han puesto, digamos, hay unos límites, que han puesto ahí, esto es, los márgenes son los que tenemos que movernos, pues porque se ha estudiado que nuestro ojo ve de esta manera. Yo le veo mucha lógica porque una PSC, sabéis que no muestra toda la imagen que proyecta el objetivo. Es decir, está desechando muchos puntos y los puntos los está ampliando y los vemos más grandes. No son tan pequeños como deberíamos verlos. O sea, que tiene su lógica razonada. Claro, por eso no es la misma imagen la que va a formar un objetivo que está pensado para un formato APS-C que la que está pensada para un formato de 50 milímetros. A igualdad de distancia focal, igualdad de tamaño de imagen. Bien. Y ahora, ahora bien, la fórmula por la cual esté construida la lente para generar los círculos de confusión va a ser diferente en un formato que para otro. Porque realmente cada formato tiene su diámetro mínimo, mejor dicho, un diámetro máximo que está en función de la diagonal y que ahora mismo se está unificando dividir la diagonal por 1.500. Sin más ni menos, porque eso tiene que ver, vamos a ver, eso tiene que ver porque el factor de ampliación que vamos a hacer de una fotografía de un formato APS-C siempre va a ser mayor que el que hacemos de una fotografía de 35 milímetros, sencillamente porque uno es casi el doble que el otro. Entonces, una fotografía de 30 por 40 hecha con una APS-C tiene más ampliación que una fotografía hecha de un 35 milímetros y entonces lo que se requiere es un círculo de confusión más pequeño para conseguir una mayor, no mayor, una optimización del enfoque. Una optimización del enfoque, no, una optimización de la calidad de la imagen. Y estos círculos de confusión, por aquello de pasar ya el tema, son los que nos van a servir para jugar, entre comillas lo de jugar, con el conseguir separar los objetos del fondo o integrarlos en un fondo. Un diafragma muy cerrado va a hacer que nos salga todo enfocado. Un diafragma que se abre empieza a desenfocarse el fondo y un diafragma más abierto va a separarnos ya más el objeto del fondo. ¿Por qué? Pues sencillamente, según vamos abriendo, como hemos visto, el diafragma al abrirlo los círculos de confusión se hacen más grandes, los objetos que quedan detrás y delante enseguida empiezan a desenfocarse. Y esta es la herramienta que vamos a utilizar cuando queramos, por ejemplo, como se ha comentado, en los retratos, que no nos interesa que los fondos se vean enfocados porque distraen, pues vamos a utilizar cualquier fórmula que nos permita desenfocar el fondo. Abrir el diafragma o el teleobjetivo. Vamos a ver, el teleobjetivo, ¿por qué? Mira, del teleobjetivo se basa ni más ni menos en que el tamaño de la imagen que se genera dentro es más grande o más pequeña. Comentábamos en una conversación la idea de que un teleobjetivo acerca la imagen. Bueno, un teleobjetivo da la sensación de que acerca la imagen. Cuanto mayor es el ángulo de visión de una lente, la imagen que se forma dentro de la cámara es más pequeñita. Bien, vamos a coger la lógica solamente de que como ve mucho, tiene que meter mucho dentro. Venga, entonces esa imagen como es mucho más pequeña, digamos que los circulitos son mucho más pequeñitos, porque estamos hablando de puntos. Cada puntito es más pequeñito. Un teleobjetivo lo que hace ni más ni menos es que genera en el interior una imagen más grande. Realmente los teleobjetivos tienen la focal más larga, como vemos ahí, hay una separación mayor entre lente plano focal y realmente lo que están haciendo es generar una imagen más grande de la cual nosotros aprovechamos la parte central. En la fotografía que se utiliza con cámaras de banco, que no se limita internamente la imagen, vemos exactamente cómo se forma la imagen, o sea, se forma un círculo, dentro de ese círculo entra el formato de la placa, cuando trabajábamos con las placas, transformada la placa, y nosotros aprovechamos el central, la parte óptima de esa imagen. Para una placa de 9x12, de este tamaño, nosotros podíamos utilizar su objetivo normal, que era un 150 milímetros, pero como se hace fotografía de objeto y fotografía en interior tal, siempre utilizábamos unas focales más largas, un 210, un 300. Bien, el 300 milímetros nos generaba una imagen así de grande, así de grande, un círculo así de grande, y nosotros poníamos ahí dentro. Entonces, ¿qué ocurría? Conforme vemos aquí en la imagen, realmente lo que estamos es aprovechando de una imagen grande, estamos aprovechando la parte útil, y nos da la sensación, nos da la sensación de que es acerca. Pero no es ni más ni menos que una imagen muy grande, de la cual aprovechamos la parte central. Lo que está claro es que si ahora mismo cogéis cualquier objetivo de 200, o cualquier tele que tengáis, y os metéis en un sitio oscuro y enfocáis a una parte iluminada, vosotros no vais a ver un círculo así de grande, no lo vais a ver, porque las lentes para las cámaras reflex ya se construyen de forma que se enmascara todo lo que sobra, para evitar, entre otras cosas, que esa luz se haga parásita dentro, porque por mucho que se quiera pintar de negro la máquina, va a haber reflexiones. Entonces, las ópticas de 35 milímetros, o las que utilizamos nosotros, ahora, pues está recortado toda la imagen que sobra. O sea, te dejan exclusivamente la parte que te es útil, para que el resto de la luz no se parasite. Pero realmente es una imagen más grande. ¿Qué ocurre? Cuanto más grande es la imagen, los círculos de confusión llegan desde muy abiertos, porque la imagen es muy grande, hasta cerrar. Y los círculos de un gran angular llegan todos tan cerraditos, porque la imagen es tan pequeña, que ¿qué ocurre? Que prácticamente está todo enfocado dependiendo de qué lentes. Y con los teles, resulta que se dice, es que un teleobjetivo tiene muy poca profundidad de campo. Claro, tiene menos profundidad de campo, porque los rayos vienen muy abiertos, los conos son muy abiertos, y enseguida que nos movamos, crecen mucho los círculos de confusión, y se van del rango que a nosotros nos permite la división, entre comillas, de entre 1500, la diagonal del formato. Entonces, en esto se basa, básicamente, el hecho de que un objetivo tenga más profundidad de campo que otro. Cuanto mayor es la distancia focal, la imagen que se proyecta dentro es más grande. Cuanto más grande es la imagen, los rayos de luz vienen desde una abertura mayor. Eso quiere decirse, conforme veis aquí, que realmente tenemos menos rango donde movernos. Eso realmente es el efecto por el cual un objetivo tiene más profundidad de campo que otro. Sí, decías que realmente es el... Pregunto si la parte óptima que estabas comentando tú, en este caso sería el sensor, pero en el funfre sería el de 35. Claro, por eso cuando una óptica está pensada para el APS-C, no se puede poner en el 35 milímetros. Para ello te ponen una muesca, para que no pueda entrar el objetivo, y es que realmente si se la quitas y la pones, realmente lo que te va a formar dentro es una imagen circular, recortada, porque aprovechan exactamente la parte útil del formato. La óptima para un formato, digamos que lo vamos a hablar ahora dependiendo lo que consideres óptimo. Si consideramos como óptimo el que la... Máximo aprovechamiento... No, 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 o sea, vamos a ver, ya veremos que las lentes, las lentes, su máxima calidad están en el centro de lo que es el círculo ese, eh, Entonces, claro, el hecho de aprovechar, por ejemplo, un objetivo que está pensado para el formato de 35 milímetros, que lo pongamos en una cámara APS, realmente estamos aprovechando lo mejor de la lente. Estamos aprovechando lo mejor de la lente. Sacaría siempre más partido en una lente para 35, pero con una cámara APS. Bueno, vale, si quieres verlo así, pero realmente no. No, 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 vamos a ver, si he entendido, he entendido lo que quieres decir, pero cojamos el concepto. Míralo ahora en esto, verás, verás, vamos a verlo ahora, porque creo que se te puede, se podrá responder un poco a lo que me estás comentando.